¿Qué tal amigos? Al cielo que ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en una arena alfa valley Vamos a ver que tal nos va Me acabo, me acabo Por poquito nos carga doña Pongela Vamos a darle Vamos a esperar un poquito que baje el ping Porque ya está hasta arriba como pueden ver Ahí está, ya se bajó un tantito Así que vamos a buscar racita para poder Matarla, ya se la saben Ahorita no me acaban Trinchando a mi Alguien tipo Ay cabrón, ay cabrón Ay cabrón Fuck you No voy a venir, no creo que venga No manches, en serio Ya sabía que iba a usar eso wey ¿Cómo? ¿Cómo es que usan eso wey? No manches Bueno pues el tipo nos va a rodear Así que salimos Mira, 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 mira O sea Tal ser un vato del clan Op No sé si lo conozco Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Estaba muertito Ese es XD, un clan que se llama XD La verdad no No lo conoce El que faltan Faltan dos Uno de ellos trae Kalingheart Y el otro la neta no sé Así que vamos a buscarlo A ver si no nos matan ahorita Este va a ser un video corto Ya que este Ya ven que ando ocupado en el roleplay Y pues no quería también De dejar de subir videos Y por eso es que vine a grabar este video para ustedes Bueno el tipo está aquí No mames, como fallo tantas Fallo un montón, no puede ser La neta no lo veo A ver si no nos sale por arriba A ver si no nos sale por arriba Ay cabrón Me asustó No, vamos a ir para acá Muerto, muerto Pues ya no más falta uno Así que no nos vamos a distraer No voy diciendo que ahorita nos mate Vamos a estar atentos Viéndose de todos lados Revisamos aquí, no hay nada Ok Vamos a acercar un poquito de extamina aquí Ay, vamos a cambiar el Vamos a poner el barraluat Para tener otra vez todas las balitas Bueno pues se va a acabar aquí Vamos a ir para allá La verdad no sé si el que quede este sea bueno O sea un jugador normal O un jugador malo O nuevo Más que nada Así que vamos a tener bastante cuidado Porque por lo general este Las personas que son buenas Quedan al final verdad Bueno a veces unos quedan por suerte Como yo A ver vamos a buscar No se ve nadie Ok Me bajaron los FPCs Vamos a Ah pues tengo todo bajo Ok Vamos a ir a buscarlo de este lado A ver si no nos mata Pues el tipo no se ve Cabrón Luego me salen Me salen por ahí Por los árboles Entre los árboles Así que lo que vamos a hacer Nos opongamos las skins No voy haciendo que Este usando clamuflaje Y ahorita nos mate Y pues ya valimos cabeza Y no queremos eso Así que Así que Así que Así que No se A ver Vamos a hacer una transición Y venimos Bueno amigos Pues la neta No lo encuentro el tipo Y hasta me va a comer la zona Ya empiezo a preocuparme Creo que esta En Justamente allá Donde empieza todo el pedo Donde se cierra todo el pedo Más bien Si siento que me va a matar Siento que me va a matar Pero pues Que le vamos a hacer O solamente que se este curando Ah Ahí esta Ese No Que pido No No ven a decir que se esta curando No manches La neta Eso si No lo hagan amigos Este Si como que Agüita Que hagan eso Y es que el tipo Pues no se ve literal No, no esta aqui Miren Bueno Bueno pues Vamos a hacer una transición Y pues Venimos Bueno pues Vamos a hacer una Baby Ja Ay Verguense Como un susto We Bueno amigos Pues este Eso fue Un poco de De este Alpha Valley Este Espero les haya gustado No se los olvide de dejar su like Suscribirse Y pues Ya se la saben Dios bendiga perros Bye